Vale, ya he pasado por esta zona, aunque seguramente dando un rodeo también podría haber pasado. Enemigos, espérate, ¿puedo sacaros? Que si puedo, pringaos. Ven para acá, ¿a dónde ibas? Uh, he fallado. Pero menos mal que he pegado el tajo ese al aire. Ven, 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 ven. TKC. Y a ti también de refilón. Bueno, parece que salen infinitos, así que pasando como de la mierda. Me persiguen los mukha... Dios, malditos peces. Bueno, ya, vale, ¿no? Un gracioso tú con... Estamos por culo, ven. Vale, eso no nos toca analizar. Si el mapa no me engaña, aquí hay una raja. A ver. Vale, a ver si Gansh marca eso como objetivo. Ahí estamos. Ah, es verdad, podía moverme para abajo, no me acordaba. A ver, tengo que llegar... Uh, ahí hay un monolito raro. Voy para allá primero. Me persiguen los putos bichos. Y me van a comer. Raja. Espera, puedo dar un rodeo por ahí. Es más, esto ni siquiera me mataría. Es una bajada. Link, tío, es una raya en el suelo. Puedes subirla si quieres. Vale, quiero ver qué es eso de ahí. Con el monolito no puedo hacer nada todavía. Bueno, pero ya es demasiado tarde para echarme atrás. Ya estoy llegando. Joder, putos bichos, tío. No te dejan en paz. Mira, desde ahí parece una pirámide. El templo. No veo cómo subir. Venga. Au. No puedo subir. No sé qué coño. A ver, aquí... Espérate, tiene que haber alguna planta o algo de eso, ¿no? Para subir. Por algún motivo me han dejado en paz los bichos de la tierra, por cierto, también. Mierda. Ha sido decirlo y vienen. Tú ven. Hostia, este es más grande. Tiene que haber alguna... Ah, te he visto planta. Ven aquí. Espérate un momento, que me están molestando otra vez. Joder, ahora son todos grandes. No, estos son pequeñicos. A ver, ya me dejáis en paz, maldita sea. Espero que haya un número limitado de ellos. Sobre todo porque no me dejan fijar el objetivo. Tengo que echarme por otro lado. ¿Me puedo enganchar en el árbol? Me está diciendo que me puedo enganchar en el árbol. Dejarme comprobarlo. Ah, ciertamente. Claro, tiene una planta de esas. Y ahora puedo engancharme a ti. Ajá. Vaya. No lo celebra muy pronto yo. A ver, ¿puedes dejarme, por favor, encima de esto? Ahí estamos. Gracias. ¡Ey! ¡Ey, no! Pared invisible. Muerte y destrucción. ¿Cuántos son? Porque tengo que matarlos a todos a la vez. ¿Me permitís un momento que haga una cosa? Gracias. Ahora, si os juntáis... Salud, por favor. A ver, decir patata. Muy bien, estúpida pared. Ha vuelto para vengarse. Menos mal que a los dos últimos lo mate. Bien, y ahora tengo un teletransporte aquí. A ver, si me destransformo a lo mejor sé subir mejor las cosas. ¡Eh! ¡Hay un fantasmico! ¡No! ¡Eh, no! ¿Qué será esto? ¿Destransportar a hablar con Midna? ¿Ah? ¿Hablar con Midna? Yo qué sé. Parece artificial. Puedo desransportarlo hacia algún sitio. Pero lo que quería hacer era... Era transformarme en lobo para matar al bicho. Si no te importa. Vale, si no es mucha molestia. Eh, no corras. Si no me ha pegado. Ahí estamos. Ya tengo un alma. Creo que con Link se puede matar. Se puede matar a los bichosos con Link normal. Espérate un momento. La cámara se ha desenfocado a infinito. Recupera el... Ahora estoy aquí otra vez. Vale. Eh... Espérate. Puedo... 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 De todas formas. Porque luego puedo volver hasta aquí. Porque ahora hay un detrasporte nuevo donde estoy yo, ¿no? Eh... Esto es el desierto. Y esto es donde estoy yo ahora mismo. Vale. Si no recuerdo mal, se mata con ataque circular. Ah, no lo sabía. Se pueden matar a los fantasmas. Faltaba un puente en algún sitio. Lo quitaron. La Toan. Están diciendo en el chat. Farone, Farone. Kakariko, no. No será... No será aquí. No será esto que está marcado. El lago de Ilia. Es el puente de Kakariko. En Kakariko. La Toan. No, perdón. Eh... Bosque de Farone. La garganta Kakariko. Vamos a probar. Lo teletransportaría si no es el sitio correcto. Vale, parece que no. O sí. Vale, no. Parece que sí que lo está haciendo. Recuerdo que había un puente que se cargaron. Y era esto. Y será esto. O esto me servirá para pasar. Aunque no he tenido la necesidad de ir hasta allí todavía. Pero bueno. Pero para algo servirá, ¿no? Faltaba en Eldin. Pero no tienes el portal. ¿Ah? Lo he traído aquí para nada. Sí, este puente ya lo puse. Oye, elige bien. Vale, aquí no era. ¿Era el de la entrada de Irule? Vámonos otra vez entonces. La garganta de Irule. ¿Dónde mierda está la garganta de Irule? Cacarico. Montaña de la muerte. Ahí no va a ser. Aquí puede. Ciudadela. Lago de Ilea. No tengo el portal. Vale, pues que le den por culo, ¿no? Entonces me vuelvo al desierto y ya está. Ya la encontraré. Da igual, nada. Bueno, me vuelvo al desierto. Voy a hacer lo que tengo que hacer ahora y ya está. Luego puedo volver aquí cuando quiera. Vamos a dejar el puente en paz. ¿Qué tal? Es una pérdida de tiempo. A ver. Perro, ¿a dónde vas? Casi lo salta. A ver, lo primero. Tengo que ser humano. Y lo segundo, no tirarme a los barrancos. A ver. Tengo que encontrar un sitio para tirar el gancho. Aquí no puedo pasar. ¿Qué me falta? A ver. En el mapa me pone que aquí hay un barranco aquí delante. Ese puente es más bien opcional. Y es mejor hacerlo cuando tengas más cosas. Bueno, ya lo haré entonces. Qué prisa hay. Esto no es un barranco. Es simplemente no puedes volver atrás porque hay una... Porque hay un salto. Vale, a ver. ¿Me van a encerrar con qué? Hey, cerdos. Un momento. Hey, cerdos no. Los cerdos son de los malos. Ejem. Toto. Toto. Y tu perro más. Upsis. Vale, arco. ¿Y qué hay ahí abajo? Joder, no me dejas esquivarlo directamente. Espera, este momento. Su puta madre. Joder. Deja de correr, anda. Me da igual que me peguen. A ver. Equiparme... El arco. Aquí está. ¿Dónde el tirachinas? El tirachinas no sé por qué lo he sacado antes. Y ahora que tengo más flechas. Ahí debería haber uno, ¿no? Sí, uno menos. Ha muerto con vídeo. Súper espectacular. Muy bien. Au. Y el otro. El otro fuera también. Vale. Corazón. Rupia. Quiero montarme en un cerdo por una vez. Déjame. Jo. Eh, ¿puedo montar? No, monta. Montar. Oh, oh, oh. Sí que puedo. Y ahora vamos a cargárnoslo todo. Hasta los cimientos. Vale. Lo sabía. Se ve que se podría romper. Ta, 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 ta. Dios, esto se descontrola un montón. Pero voy a tirarle esto a las torres por si hay algún campero más que se me ha olvidado. Ah, cuidao. No, mierda. Dios, esto va solo. Esto se descontrola un montón. Mata gente, cerdo. A ver, a por esa torre. Me gusta destruir cosas porque sí. Cuidao. Ah, es para pasar por aquí. Ya no te necesito cerdo. Gracias por el trabajo prestado. A ver, me pregunto. No parece que haya nadie encima de estas torres, ¿no? Pues nada, vámonos. Vamos a seguir. Tienes que equiparte el ojo del águila, ¿no? Me ha hecho falta. Soy pro con el arco. A ver. Decisiones, decisiones. Por aquí. Uh, cofre. He dicho, uh, cofre. Ábrelo. Gracias. Nah, diez flechas. Para esto no pongas un cofre. Ponme una caja de estas. Solo que rompo algún barril de estos y hay diez flechas también. ¿Qué nos jugamos? Una rupia, dos rupias. Una rupia de cinco de no sé cuántas. Y más rupias. Vale, pues no, no veo flechas, pero casi. Pero vamos, que las pueden dar. O sea que es tontería. ¿Qué hay por aquí? Me parece recordar esta parte. ¿No era un puzzle del desierto? ¿O era en otro juego? Oh, oh. Vale, no, ya ha llegado la fortaleza. Voy a equiparme el ojo del águila, ya que me lo habéis dicho, porque no es mala idea de todas formas. Combinar. ¿Por qué no pierdo nada por equiparme el ojo del águila más? Tengo... Dios, ¿cómo se zoom? Eh, no veo nada. Entre los ojos. ¿Hay alguien más? Hola. Bonito símbolo. ¿No más camperos? ¿No? Vale, vámonos. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Puedo romper esto yo mismo? Eh, tú. ¿De dónde has salido? No me asustes así. No, quiero apuntarle a él. Quería apuntarlo automáticamente con el apuntado automático, pero parece ser que ahora, da igual lo que haga, va a poner la mirilla. A ver, buscar cómo entrar aquí. Hay cajas, lo cual indica puzzle. Y espérate un momento, voy a abrir esto. Más flechas. Va a haber que usar flechas aquí. Algo me dice que tengo que usar las flechas para algo. A ver. Si me subo aquí, ¿puedo golimmear? No. ¿Para qué me sirven aquí dos cajas? Porque tienen... O sea, tengo que moverlas, pero no sé para qué. Vamos a empezar a mover, no sé. A lo mejor hay algo en el suelo. No me sirve de nada ponerlas a las dos juntas. A ver, a lo mejor hay algo debajo de esta caja. No, no sé para qué me sirven mover las cajas. Sube por la rampa de al lado, no sirve para nada. ¿Qué rampa? Ah, por ahí. Uh, no lo había visto. Pensaba que era una pared. Eh, buenas. ¿Te gustan las flechas? ¿Estaba buena? Ah, rápido. ¿Qué hijoputa? Sabía que me ibas a pegar. Estaba a ver si podía dispararle antes. Uh, creo que me han visto. ¿Puedo pasar sin que me vean, tal vez? Porque parece que se están... Está pasando algo especial cuando me están descubriendo. A lo mejor puedo infiltrarme sin que me vean. Es una suposición que tengo. Oye, falta un arquero ahí. Me habéis estafado. Pues, ¿has bajado? ¿Por qué? A ver, molestáis mucho. ¡Ah, qué bien haces en los ataques circulares, cabrón! ¡Ah, qué bien! Parece que hay gente. Haz algo con el escudo, macho. Haz lo que te pido. He rebotado una flecha y todo. ¿Dónde está el otro? Me falta uno, no me salen las cuentas Ya no, o sea que puedo disparar los de las torres Me están explicando que Si disparo los de las torres no me ven los del suelo O algo así Pero claro, es que ese me ha visto super falso El último de todos No veo nada Oye, me ha visto directamente, no me toquen los huevos Tú por si acaso mueres ¿Tú qué haces corriendo? No has visto que nadie haya muerto ahí A ver, ¿hay alguien vigilando? Es que no se ve, no se ve una mierda, lo veo todo negro Vale, ahí hay alguien en la torre Hey, me ha visto el hijoputa, menos mal que lo he matado O sea, me estabais parando ya Hey, venga ya ¿Cómo me habéis podido ver? Si lo he matado en un momento Veros a la mierda Ya no juego Que me ven de todas, todas, macho Vale, le mató el susto de que le di a la pared en lugar de a él Infiltración Chan, 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 chan Coño, brilla ¿Por qué brillas? ¿Por qué brilla? Ah, una llave, típico Ah, podía infiltrarme como perro cavando donde estaban las cajas Vete y muérete No se me había ocurrido esa idea Has obtenido un jamón Dame Oh, me da vida el jamón Bueno, tengo una llave ¿Dónde estaba la llave, por cierto? ¿Dónde tengo que meterla? Esto es el candado, vale Vale, no se abren si las puertas, Link Deja de intentarlo Se cierra sola Pero si no tiene candado Debería poder salir tranquilamente Venga, hombre Lógica de los juegos Tranquilo, cerdo, tranquilo Solo quiero montarme encima tuyo ¿Me da una pieza de corazón darle más todavía? Cago en su puto cerdo Pensaba que tres veces que le he pegado Digo, ya, vale No creo que me dé nada más de corazones Vaya, mata a mi cerdo No, no te lo perdonaré No te perdonaré lo que le has hecho a mi cerdo Ataque por detrás Ole, ahí, golpe a la cabeza Ahí otra vez Tengo para todas No me has pegado una puta vez Eres un inútil Inútil Te lo he matado Qué triste eres Con las técnicas que me enseñó Mi querido esqueleto No tenías oportunidad Espérate, que aún quiere más Venga Voy a trincharte Como no he podido pegarle al jamón Te voy a pegar a ti ¿De vas? Cobarde Hostia, es verdad Se me ha olvidado cambiar lo de Mass Effect Ups Estoy emitiendo como si estuviera grabando Mass Effect Puedo cambiarlo Si me dais un momento Vaya ¿A qué me vas a abrir ahora sí? Ábreme Cerdo Ábreme la puerta No me abre Sí, sí me abre la puerta No, quiero cortar el otro cerdo Déjame, déjame Yo me bajo aquí Cago en Hijo de puta Marito cerdo Me has costado una pieza de corazón Que lo sepas Un momento Que voy a cambiar esto Ahora que lo habéis dicho Aún puedo editarlo me parece Se va a cortar el chat un momento Pero bueno Y aquí ponemos Cerdo, no te preocupes Ala, ya está Se ha debido actualizarlo Lo que pasa es que va a dar lo mismo Si no actualizáis la página no va a cambiar Pero bueno, da igual A los que estéis viendo en YouTube no os preocupéis Son cosas mías Bueno, pues ya me he pasado del templo de no sé qué pollas En el En el desierto Y ahora tengo un nuevo cerdo para mí Aunque me parece que Esta ligera cuesta de aquí me dice que me tengo que desmontar Para poder continuar O sea que me tengo que despedir de mi cerdo Has sido fiel Te daré muerte gitana Muere La muerte del guerrero Morirás luchando No Me ha quitado medio corazón y todo el hijo de puta Bueno, vámonos Espera, pero ¿Estoy volviendo o estoy entrando a un templo? Porque no parece el mismo camino que Por el que he venido, ¿no? ¿O sí? Dislexico Creo que sí que he venido por aquí Sí, sí, sí No, sí, sí que estoy volviendo por donde estaba Vale, nada ¡Ojo, el cerdo! El cerdo ha vuelto Sí, menos mal Dame mi pieza de corazón Que me lo han chivado Que tienes algo para mí Y deja de meterte en las llamas Intenta romperlas ¡Joputa! Bueno, solo tengo dos Pero no pasa nada Por lo menos ya tengo otra más Ey, ¿tú qué eres? Estúpido fantasma A ver si de verdad puedo matarte con no sé qué Golpe giratorio No Voy a convertirme en bestia Espera un momento Que me transforme en perro Y te dé una paliza No corras ¿Qué pasa? Es que te has muerto Vale, ya tengo otra cosa de estas Necesitaba Veinte o algo así, ¿no? O sea, que muérete Vale Quiero volver a ser humano Eh, no, que estás volviendo Vámonos Eso sí se puede matar con ataque circular De hecho, el ataque circular Y nos ha muerto Así que Ah, los seres de las sombras Con el ataque circular Vale, vale, vale Perdona Pensaba que me hacían los fantasmas La vez esa No pasa nada El caso es que el fantasma está muerto Y los bichos de la oscuridad también Tampoco tardo nada en cambiarme de perro De humano a perro Ahora Me falta explorar por aquí todavía Y hay cajas Y otro fantasmico Ah, no, no, no Han vuelto los bichos esos Los que te comían, macho Esos los odio Estás quietos Estás quietos ¿Dónde se ha ido el fantasma, por cierto? Oye, ¿y el fantasma? No se habrá metido bajo tierra, ¿no? Sería muy raro Me estáis tocando las narices Minna, matalos tú Que a mí me da la risa A todos Venga ¿Por qué no escarbas aquí? Nada, corazón Vamos Eh, tú Muérete 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 Vale Bien, bien, bien Veamos El fantasma, por lo que sea Se ha ido de aquí, ¿eh? No recuerdo haberlo matado Se van por el día Ah, qué cobardes Entiendo Vale He vuelto al desierto ¿Y ahora qué? ¿Qué he hecho? ¿De qué me ha servido entrar aquí? He matado a uno Me ha dado una llave Lo he matado a él Y ya no hay nada más Pues no sé para qué me ha servido esto Pero mira Puedo coger otro cerdo Oye Que deja el ratón aquí en medio Por cierto Estoy volviendo hacia atrás ¿Pero a dónde tengo que ir entonces? Uy, va Aquí hay un cofre Quieto, quieto Cerdo, quieto Para, 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 para No para Os da vueltas en círculo Vanga Listo, vale Vamos a coger los cofres Rupias Creo que ya tengo el máximo O ahora lo tendré Vale, no, ahora No me deja cogerla Porque ya tengo el máximo Yo soy de las torres de madera Con el cerdo Ya lo he hecho Lo hice antes Y más rupias Que no puedo coger Vale, voy a ir por donde estaba No sé que me he saltado Entonces ¿Qué hora tenemos? Son las 8 y 10 Ya en 10 minutos o por ahí En cuanto descubra Donde tengo que ir Para no empezar perdido Cortaré Llevo ya dos horas grabando Y me parece que está bien Es más Hoy hemos conseguido hacer cosas Y todo A ver ¿Hay algo que me he saltado? Aquí hay enemigos Y ya está Tengo que volver a donde estaba Entonces Quietos, quietos Quietos Voy a volver entonces Me he ido por donde no Donde me llevó el cerdo O sea que me he ido Donde no me tenía que ir Ajá Entiendo, vale Joder Me podéis haber dicho Que me estaba yendo Para atrás mucho antes No da vuelta Vale Estas son todas las puertas Que rompí con el cerdo Supuestamente, ¿no? Au No, no De hecho está más para adelante ¿Por qué me ha llevado el cerdo? O sea No entiendo Ah, el cerdo me llevó para acá Pensaba Pensaba que estaba Volviendo para Me cago en todo Vale, vale, vale Pensaba que estaba yendo A ver, dame el corazón Claro, pensaba que De ahí es donde había salido Y en realidad había venido De aquí Entonces, por eso me he desconcertado Antes Estaba volviendo como un gilipollas Pues a lo mejor Hay alguna pelea aquí O algo Así que vamos Vamos a matar a gente Mira, puedo subir por las escaleras Dando vueltas No me lo puedo creer Link ha aprendido la lección De no estamparse en ellas Ahora aquí Corazones A lo mejor algún hada O algún algo Nada Vale, pues nada Moseada ya tengo De todas formas No sé qué hago Ahora, ¿esto es un templo O es un jefe? Pregunta Es un templo Entonces lo vamos a dejar aquí Al principio del templo Puede que mate algún enemigo Que me salga aquí por diversión Pero poco más O no Bichos de estos Vale, pues gancho a todo Es un poco difícil No ver el coliseo ya Pero es que pensaba Que venía de ahí Pensaba que donde me he infiltrado Era ahí Y lo que estaba perdido fuego Era eso Entonces tenía que volverme Por el otro lado Pero era al contrario Bueno, lo que sea A ver, no Se usa el gancho Con la B, Link Vamos a pescar En el río ¿Dónde vas? No Suelta, suelta El gancho Si no fijas objetivo No hagas nada Mira qué buena No, no, no Corre Estúpido, Link Sabía que te ibas a tirar En algún momento Era cuestión de tiempo Bueno Creo que vamos a dejarlo Aquí por hoy Está bien Vamos a quedarnos A la entrada del templo Voy a guardar Hola Vale Ahora Guardar Y nos vamos a ver El próximo día Bueno, ya sabéis Colgaré los vídeos en Youtube Primero Y en cuanto estén todos colgados Seguramente Día después O algo así Bueno, no sé Porque este fin de semana Lo tengo un poco complicado Así que no sé Cuando haré exactamente El siguiente live stream Pero Cuando estén colgados Los vídeos De que hemos grabado hoy Lo anunciaré Vale Y ya está Simplemente El siguiente live stream Cuando estén colgados en Youtube Quiero que la gente Que lo esté viendo en Youtube Si quiero unirse a un live stream Lo tenga Pueda seguirlo Desde donde lo dejamos Que no se salte ningún pedazo Ni nada de eso Pero bueno Vamos a terminar de guardar Y me despido Si encuentro mi ratón Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.